Matar 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 Necesitar 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 Guay 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 Badminton 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 Descanso 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 Mojado 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 Fumar 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 Gritar 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 Escritorio 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 Encontra 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 Matar 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 Necesitar 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 Guay Guay Badminton 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 FUMAR GRITAR ESCRITORIO ENCONTRA ENCONTRA CRECER 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 COCINAR 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 RISA 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 ESPECTÁCULO 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 Dentista. Poner. 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 Arroz. 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 Giro. 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 Bolso. 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 Sonreír. 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 Crecer. 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 Cocinar. Cocinar. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Dentista. Dentista. Poner. Poner. Arroz. Arroz. Giro. 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 Bolso. Bolso. Sonreír. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Contar. Contar. Águila. 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 Presente. 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 Malo. Malo. Malo, Malo, Mira, 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 Atrás, 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 Regla, 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 Caramelo, 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 Enfermos, 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 Otra vez, Otra vez, Contar, Contar, Águila, Águila, Presente, Presente, Malo, 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 Mira, Mira, Regla, Atrás, 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 Regla, Regla, Caramelo, 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 Enfermos, Enfermos, Perro, 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 mensaje cuaderno 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 leer 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 me gusta me gusta me gusta me gusta querer querer azul 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 hacer 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 pez 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 borrador 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 perro 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 mensaje 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 cuaderno 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 leer 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 y agarró la fiesta el la fiesta matosa Hacer. Pez. Pez. Borrador. Borrador. Utilizar. 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 Comida. 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 Costa. 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 Humano. 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 Antiguo. 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 Amargo. 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 Sucio. 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 Excusa. 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 Cocina. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Utilizar. Utilizar. Comida. 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 Costa. Costa. Humano. Humano. Antiguo. 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 Amargo. Amargo. Sucio. Sucio. Excusa. Excusa. Cocina. Cocina. A través de. A través de. Bicicleta. 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 Brazo. 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 Soplo Detener Detener Llorar Abajo 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 Tiza 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 Pollo 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 Verde Verde Bicicleta Bicicleta Brazo Brazo Soplo Soplo Detener 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 Llorar Llorar молод Abajo 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 becoming Lele Pollo. Verde. Verde. Invitación. 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 Rodilla. 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 Gracias. 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 Corbata. 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 Lento. Lento Guisante 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 Temprano 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 Libro 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 Beber 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 Perder 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 Invitación Invitación Rodilla Rodilla Gracias Gracias Corbata 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 Lento Lento Guisante Guisante Casi 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 perder perder llegar 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 joven 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 músculo 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 mantener 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 amarillo 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 tenedor 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 sediento 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 camisa 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 salvaje 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 Amor 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 Llegar Llegar Joven Joven Músculo Músculo Mantener Mantener Amarillo Amarillo Tenedor Tenedor Sediento Sediento Camisa Camisa Salvaje Salvaje Amor Amor Tener 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 Caballo 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 sentar 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 estudiante 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 muy 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 vivir 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 puerta 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 completo 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 falda 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 ver 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 tener 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 caballo 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 sentar 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 estudiante 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 de v vivos cargar munif Cuerta. Completo. Completo. Falda. Falda. Ver. Ver. Pobre. 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 Vegetal. 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 Pulgar. 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 Mariposa. 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 Solo. 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 Difícil. 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 Vender. 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 Orgullo. 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 Casar. 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 Nublado. 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 Nublado Pobre Pobre Vegetal Vegetal Pulgar Pulgar Mariposa Mariposa Solo Solo Difícil Difícil Vender Vender Orgullo Orgullo Casar Casar Nublado Nublado Costoso 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 Dedo 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 Ir Ir Picar 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 Diente 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 Empujar 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 DÉBILES MADRE 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 BARBERO 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 LAVAR 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 COSTOSO DEDO DEDO IR PICAR PICAR DIENTE DIENTE EMPUJAR EMPUJAR DÉBILES DÉBILES MADRE 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 BARBERO 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 AGUJERO 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 TEMOR 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 Nadar 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 Oso 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Sostener 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 Mentira 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 Fácil 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 Pedir 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 Oficial 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 Agujero 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 Temor Temor Nadar 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 Oso 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 Pedir prestado 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 pedir oficial tijeras tijeras afuera 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 hijo 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 reloj 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 estómago estómago por 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 sangre cuello 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 tenis 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 tijeras tijeras afuera afuera hijo reloj reloj estómago estómago por por negro negro sangre sangre cuello 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 tenis tenis terminar 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 cabra 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 tomar 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 abuela 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 torre 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 totre torre 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 Enfermera 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Terminar Terminar Cabra Cabra Tomar Tomar Abuela Abuela Torre Torre Dormir Dormir Preocupación Preocupación Tortuga Tortuga Enfermera 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Dibujar 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 Boca 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 Ojo 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 Saber 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 Estudiar 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 Agrio 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 Viva 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 Obtener 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 Responder 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 Caminar 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 Dibujar Dibujar Boca 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 Ojo 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 Saber Saber Estudiar 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 Agrio 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 Viva Viva Obtener 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 Cepillo. 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 Cerdo. 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 Cepillo. Captura. 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 Después. 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 Después, rápido, 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 rápido. Prisión, prisión, prisión. Pareja, 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 oreja, oreja. Oreja, oreja. Volar, volar. 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 Deporte. 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 Cepillo. Cepillo. Cerdo. Cerdo. Captura. 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 Después. Después. Rápido. 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 Prisión. Prisión. Pareja. 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 Oreja. 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 Volar. Volar. Deporte. 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 dar espere espere correr 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 bosque 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 bajo 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 cometa 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 redondo 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 salón de clases salón de clases querido 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 familia familia dar 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 espere 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 corred 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 bosque 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 querido querido cuenco 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 feo feo morir 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 alto alto fuerte 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 otoño 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 comer 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 Gestar. 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 Héroe. 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 Hén. 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 Cuenco. Cuenco. Feo. Feo. Morir. Morir. Alto. Alto. Fuerte. Fuerte. Otoño. Otoño. Comer. Comer. Estar. Estar. Héroe. É. 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 Corto. Bomba. 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 Jalar. 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 Pantalones. 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 Sueño. 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 Chaqueta. 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 Hembra. 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 Pie, 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 loco, 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 pimienta, 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 corto, corto, bomba, jalar, jalar, pantalones, pantalones, sueño, sueño, chaqueta, chaqueta, hembra, hembra, pie, pie, loco, 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 pimienta, pimienta, decir, 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 profesor, 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 correcto, 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 marrón, 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 efectivo, efectivo, efectivo. Viaje, 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 danza, 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 recoger, 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 Puente 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 Hija 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 Decir Decir Profesor Profesor Correcto Correcto Marrón Efectivo Efectivo Viaje Viaje Danza Danza Recoger Recoger Puente Puente Hija Conejo 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 Correo 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 Pasar 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 fortuna 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 fondo 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 patata 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 jugar 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 frío 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 seco 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 golpear 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 Conejo Correo Pasar Fortuna Fondo Patata Jugar Jugar Frío Frío Seco 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 Cazar Escenario 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 Enviar 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 Clima 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 Jum 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 Piso. Delfín. 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 Pintar. 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 Cazar. Cazar. Escenario. Escenario. Enviar. Enviar. Padre. Padre. Clima. Clima. Béisbol. Béisbol. Jumpan. Jumpan. Piso. 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 Delfín. Delfín. Pintar. Pintar. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Sobrina. Voleibol. 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 Victoria. 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 Alegría. 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 Alegría Azúcar 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 Botas 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 Cebra 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 Freír 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 Programar 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 Antes de Antes de Antes de Sobrina 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 Voleibol 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 Victoria Alegría 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 Azúcar 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 Botas Botas Cebra 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 Freír 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 Programar Programar Limpiar 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 puntuación rana 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 hombro 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 valle 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 gato 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 enfermo enfermo gato gato rana gato codo Codo Novela 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 Flor 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 Limpiar Limpiar Puntuación Puntuación Rana Rana Hombro Hombro Valle Valle Gato 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 Enfermo Enfermo Codo Codo Novela 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 Flor Flor Jardín 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 Encontrar 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 Fábrica 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 Cortar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Claro 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 Jefe 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 Pecho Pecho Cara 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 Secreto 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 FÁBRICA CORTAR HACIA ATRÁS CLARO JEFE PECHO CARA SECRETO SECRETO ANILLO 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 GRÍS CUTILLO 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 CENA 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 AUSENTE MANO 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 VESTIR 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 COMPRAR COMPRAR LLENAR 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 ANILLO ANILLO Gris. Gris. Cuchillo. Cuchillo. Cena. Cena. Ausente. Ausente. Mano. Mano. Vestir. Vestir. Comprar. Comprar. Llenar. Llenar. Tía. Tía. Genial. 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 Tío. 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 Hambriento. 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 Memoria. 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 Púrpura. 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 Pato. 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 Enojado. 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 Sombrero. 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 Ayuda. 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 Elefante. 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 Genial. Genial. Tío. Tío. Hambriento. 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 Memoria. Memoria. Púrpura. Púrpura. Pato. Pato. Enojado. Enojado. Sombrero. Sombrero. Ayuda. Ayuda. Elefante. Enojado. Elefante. Elefante. Conducir. 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 Visitar. 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 Imagen. 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 Nariz. 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 Cambio. 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 Enorme. 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 Almuerzo. Almuerzo. Permanecer. 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 Llevar. 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 Llamada. 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 Conducir. Conducir. Visitar. Visitar. Imagen. Imagen. Nariz. 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 Cambio. Cambio. Enorme. Enorme. Almuerzo. 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 Permanecer. Permanecer. Llevar. Llevar. Llamada. 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 Caliente. caliente 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 bonita 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 ahora 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 sobrino 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 solo 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 seguir 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 agua 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 bloquear 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 GIMNASIO ESCRIBIR CALIENTE CALIENTE BONITA BONITA AHORA AHORA SOBRINO SOBRINO SOLO SOLO SEGUIR SEGUIR AGUA AGUA BLOQUEAR BLOQUEAR GIMNASIO GIMNASIO ESCRIBIR ESCRIBIR FRESCO 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 MANZANA MANZANA PIERNA 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 PEQUEÑA 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 VACA 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 ROPA GRANDE 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 Comprobar Paga 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 Trabajo 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 Fresco Fresco Manzana Manzana Pierna Pierna Pequeña Pequeña Vaca Vaca Ropa Ropa Grande Grande Comprobar Comprobar Paga 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 Trabajo 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 Disfrutar 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 Sandwich 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 Amigo 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 Dulce 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 Fútbol 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 Serpiente 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 Paso 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 Silla 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 Esperanza Esperanza Sándwich 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 Entender 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 Amigo 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 Dulce 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 Dos A A Un Gum Silla Tratar 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 Hornear 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 León 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 Alrededor 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 Alegre 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 Hormiga 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 Largo 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Hueso 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 Triste 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 Tratar Tratar Hornear Hornear León León Alrededor Alrededor Alegre Hormiga Hormiga Largo Largo Lo siento Lo siento Hueso Hueso Triste Triste Bombero 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 Aprender 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 Punto 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 Lección Lección Ven 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 Odio 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 Ratón Ratón Bueno 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 Ladrar 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 Guardia 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 Bombero Bombero Aprender Aprender Punto Punto Lección Lección Ven Ven Odio Odio Ratón Ratón Bueno Bueno Ladrar Ladrar Guardia Guardia Movimiento 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 Mermelada 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 Desayuno Delgado 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 Cambiar 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 Hablar 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 Cerdo 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 Pegamento 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 Plato 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 Movimiento 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 Mermelada Mermelada Leche 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 Desayuno 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 Delgado Delgado Cerdo 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 DETRÁS LÁPIZ CUERPO 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 Saltar 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 JUNTOS 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 ABUELO 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 VOTAR 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 GRUESO GRUESO EXAMEN 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 DETRÁS DETRÁS LÁPIZ 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 CUERPO 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 LÁPIZ 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 JUNTOS 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 Piel Piel Examen Examen Ventoso 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 Canta 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Alabanza 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 Güevo. 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 Enseñar. 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 Acuñar. 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 Barato. 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 Pensar. 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 Ventoso. 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 Canta. Canta. Dedo del pie. Dedo del pie. Alabanza. Alabanza. Ambos. Ambos. Huevo. Huevo. Oceanos. Enseñar. Beno. Studios. enta. Barato. Pensar. Pensar.